El nabo contra la camilla, bueno, la camilla está recta, entonces yo estoy recto y desnudo, el culito ahí al aire y imagino que igual se me ven un poco los huevecillos, claro, porque tú estás así La primera vez que me mamaron las reatas sentí que me absorbieron el alma En las bolas te haces laser o cuchilla En los huevos no se puede dar el láser chicos, en los huevos pues estás ahí con la maquinilla, estás ahí con la maquinilla de los huevos, tienes que tener cuidado, a veces te cortas, a veces tienes que tener cuidado de no cortarte, pero los huevos siempre bien rasurados O sea, yo no recuerdo tener pelos en los huevos, hola Juan Andrés, hace mucho tiempo, siempre estoy ahí, venga con el rasure, pero no sé a quién le importa esto a las 7 y 20 de la tarde, sinceramente O sea, habrá alguna familia, tú imagínate alguna familia que me esté viendo la Emanuel en el salón de su casa y yo esté hablando de rasurarme la parte de los huevos A lo mejor ahora me pone en el chat, estoy viéndote en el directo con mi madre y yo aquí chicos pues me rasuro los huevos No, no me lo guardo No es Bruno Fernández, tampoco Bruno y María, es DJ Mario que con su nabo depilado me da alegría Con su nabo depilado, con su nabo depilado No me deja entrar al directo, pone uno, no me deja entrar al directo Hazte una plantilla con Castolo y Minanda, ¿alguna vez te has hecho blanqueamiento anal putito? No, nunca he pensado en el blanqueamiento anal, hay gente que lo hace, pero yo no, ves, me depilo pero eso ya, no Oye Mario, ¿tú te lavas el chiquitín? ¿Cada cuando te depilas el nabo? Mándame un saludo bebé Eh, a ver, me lo lavo constantemente, ¿no? DJ son verdad los rumores que obligaste a Noe a hacerse reconstrucción de Imen o la de Jabás Punta del capullo, solo con tu nombre ya Mario te depilo una señorita o un vato? Si fue una señorita, ¿cómo le haces para que no se despierte el soldado? Pero ¿cómo sois tan básicos? Algunos, ¿cómo sois tan básicos? Me depiló una señorita, como tú dices Me depiló una señorita y no se me despierta el soldado, no se te tiene por qué despertar el soldado para estar con una tía No seáis básicos, tío Además, estás, cuando te están depilando, estás en una tensión brutal, porque tú imagínate, ¿eh? Bueno, empiezas, llegas ella a la sala y como yo me hago depilación completa, ¿vale? O sea, incluido el ano El ano también, entonces tú entras allí y tienes una camilla y te tienes que entrar y te tienes que desnudar completamente Entonces, imagíname en la camilla, el nabo contra la camilla, bueno, la camilla está recta, entonces yo estoy recto Y desnudo el culito ahí al aire y imagino que igual se me ven un poco los huevecillos Claro, porque tú estás así y estás desnudo, entonces se te están viendo ahí los huevecillos colando Pero como estás tan recto, igual no pasa nada Entonces, bueno, empiezas por la espalda, empiezas por la espalda, la espalda muy bien La espalda no duele porque casi no hay pelo Pero hay, chicos, hay unas zonas de la depilación láser Por aquí, bueno, 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 ven las estrellas, ven las estrellas Cuando te depilan, te pasan el láser por aquí Estás hay una tensión, estás... Tengo pinchazos Bueno, el pectoral, bueno, el pectoral, ahora ya no tanto Porque ya llevo varias sesiones Pero el pectoral, el pelo está como muy duro El pelo está muy duro y aquí... Luego, qué mal lo paso con las axilas Qué mal lo paso, ¿por qué? A mí las axilas, a mí me haces así, yo lo mismo no Pero a mí, a veces no, me hace así y me parto Me entra risa, te hago cosquillas, te hago cosquillas No sé cómo diréis en Latinoamérica Te entra risa o te tocan ahí Me hace cosquillas Entonces, yo voy con todo el pelo Porque te lo quitan ahí con una cuchilla Te lo quitan ahí, te lo... Y así, levanta el brazo Y cuando empieza aquí con la cosquilla O sea, yo estoy pensando No te rías, no te rías, no te rías, no te rías Claro, te pasa la cosquilla por todos lados Otra zona que duele muchísimo Esta La encima, encima del nabo Aquí los pelos están muy duros Entonces, cuando pasa por ahí el láser Y encima Estás pagando Encima estás pagando porque te hagan daño Oye, mierda, no tenía puesta la salida O sea, que le encanta el DJ Toro Ja, 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 arriba el América Mierda, no tenía puesta las alertas Aquí, aquí, cómo duele aquí Aquí es donde más duele En el pecho, cuando lo tienes al principio Duele mucho Por debajo del ano O sea, del ano no, del culo Por aquí, por esta zona de aquí Por esta zona de aquí también duele Y en las piernas, en el empeine Por aquí Donde termina Aquí esto, el top Uy, cómo duele aquí Aquí también duele Vi que hay directo Pero por el título me tengo que ir Soy tan feo que tiro un boomerang y no vuelo Lo siento, hijo Bueno, pues eso ¿Por qué os estoy contando esta mierda? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué os estoy contando esto? ¿Alguien habrá preguntado en el chat algo? Yo no sé ¿Alguien había preguntado algo del ano? Mi novia antes de mí Se comió kilómetros de verga Y yo la hago igual Aunque sea un cucol Mi no ¿Me acabo de gastar 20 euros En un sobre de 82? ¿Mi novia antes de mí? Oye, chicos No son horas de hablar de esto No son horas de hablar de esto Vale, voy a enseñar un WhatsApp de Noe Que no sé por qué está viendo el directo Me ha hecho mucha gracia Me ha hecho mucha gracia el pavo El pavo de... Lo tengo que leer otra vez Mi novia antes... Es que es muy bueno, tío A ver, no son horas de hablar de esto Pido perdón a todos los padres que estén viendo esto Mi novia antes de mí Se comió kilómetros de verga Se comió kilómetros de verga Es que qué gran frase Se comió kilómetros de verga Directo más 18 Directo más 18, chicos Novia tóxica Es que Noe me tiene... Bueno, con el cinturón me tiene, parece Me tiene con el cinturón Recuerdo cuando perdí mi virginidad Con una de mis primas en mi habitación Llegó mi tío borracho y nos violó Te amo, Mario Yo te depilo el nabo, bebé No hay caso, chicos Gente está de coña, ¿no? ¿Por qué siempre con vuestras primas y vuestro tío Tenéis algún tipo de relación extraña? Con mi prima ¿Qué tenéis? Un retraso ¿Tenéis un retraso? Yo igual me depilo Pero con cera Y es un dolor terrible También me depila una señorita Y en el momento Solo estás sufriendo Claro, claro Este sabe, este sabe El que ha dicho Si no se te levanta el soldado Pero es que en ningún momento En ningún momento Tienes un mínimo de excitación Pero en ningún momento Cero Punta del capullo Me da un miedo este tío Al que está rayado con la novia Mi novia perdió la virginidad Estando conmigo Pero yo sigo virgen Es que lo sabía Sabía que iba a poner alguna gilipollez Es que lo sabía Es que lo sabía Es que lo sabía Qué grande Qué personaje Qué personaje Cómo lo sabía Cómo lo sabía Qué personaje tú Me parto Tú sufres los piquetazos Del láser Por verte bien Yo sufrí los piquetazos De mi tío Pero Fue por mi bien Ahora tengo el culo Como cacho Cacho Tiene gordo Y tal Pero no tiene por qué Tenerlo abierto Es que A ver La primera vez Que me mamaron las reatas Sentí que me absorbieron el alma Que me absorbieron el alma Qué exagerado Bueno, a ver Estaría él ¡Oh! ¡Oh! Palcu está rayado Con la novia Yo perdí la virginidad Con la mía Pero cuando pasó Yo estaba mi tío Hola marido Yo me depilo Con mi mejor amigo A mordidas El nabo Y el anito Y todo muy bien Pero cuando me roza la mano Qué asco tío Y ya no le hablo Cuando me roza la mano Bueno Al que está rayado Con la novia Si tiene experiencia Es mejor Yo ahora le chupo La verga A la mía Este tío Cada vez que comenta Es Jesucristo De verdad Es Jesucristo Este pavo Es Jesucristo No me esperaba Es que nunca me espero Al final De lo que va a decir No me esperaba Gracias.